La Chica Invisible de Bluens deja ver tráiler y cierra fecha de estreno en Disney+. Disney+, ha lanzado el primer teaser de la nueva serie original española de la plataforma. La Chica Invisible, inspirada en la trilogía homónima de novelas de Bluens. Protagonizada por Daniel Grau, Heath, y Zoe Stein, Manticora, la ficción consta de ocho capítulos que estarán disponibles al completo en la plataforma el próximo 15 de febrero. Un padre y una hija están involucrados en la investigación de una adolescente asesinada en el pintoresco pueblo ficticio de Cárdena. Ambientado en Andalucía, los dos se ven obligados a dejar de lado sus diferencias y sucumbir a su tensa relación para resolver un asesinato que sacude un pueblo supuestamente pacífico. Donde todos los habitantes son sospechosos, reza la sinopsis oficial de la serie creada por Norberto López Amado, Mar de Plástico, y Aritz Moreno, ventajas de viajar en tren. Los ocho episodios de la ficción toman como punto de partida la primera novela de la trilogía de Bluens. La Chica Invisible, publicada en 2018. Además de por los mencionados Grau y Stein. La Chica Invisible cuenta con Rebeca Matellán, la que se avecina, Pablo Gómez Pando, Velvet, y los jóvenes intérpretes Javier Córdoba, Marta Valles y Hugo Belzel.